Tu forma trascendental, Señor, como el cielo azul, mil estrellas dan a Tú ahora la luz. Con Tu poder sostienes el universo, eres principio eterno de la creación. Las copias te llaman a Ti, mi Señor, la fuente suprema de todo amor. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Arirama, 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 Tú estás presente en nuestro corazón, Eres la superalma, Tu mantra es hoy. Quieres demostrar con Tu perdón que la única religión es el amor. Vivir como hermanos quiere el Señor, En un mundo nuevo sin aflicción. Arirama, 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 ¡Suscríbete al canal!